Hola, soy Neos Gozalbo, responsable del programa UnidosPor. Hoy os queremos contar esta nueva iniciativa y resolver todas vuestras dudas para que os animéis a uniros a UNICEF con la causa que más os mueve. Juntos podemos cambiar las cosas. UnidosPor es una nueva forma de colaborar con UNICEF sencilla y fácil en la que tú eliges todo. Eliges durante cuánto tiempo quieres donar, eliges la causa con la que quieres colaborar y la cantidad de tu donativo, sabiendo que el 100% se destina a la causa que has elegido. Ahora mismo puedes colaborar con cuatro causas. Los niños y niñas refugiados inmigrantes en Europa, la educación de los niños en el continente africano, la crisis de los rojiña o los niños que sufren las consecuencias del cambio climático. La idea es ir ampliando las causas según las necesidades que tengamos en cada momento. El 100% de tu donación va a la causa que hayas elegido. Sí, puedes colaborar con la cantidad con la que te sientas más cómodo y que se adapte a tus circunstancias actuales. Una aportación, aunque sea menor, para nosotros es tremendamente valiosa. Da igual que sean 5 euros, 10, 7 euros, lo que puedas en cada momento, porque al final todo suma. La ventaja principal de Unidosport es que puedes personalizar tu colaboración, eligiendo la cantidad, el tiempo durante el que quieres donar y la causa que más te mueve. Una de las ventajas principales de Unidosport es que puedes decidir durante cuánto tiempo colaborar, eligiendo entre 3, 6 y 12 meses, con la facilidad de que cuando finalice ese periodo, te damos de baja automáticamente sin que tengas que preocuparte por nada. Lo que hemos intentado con esta nueva forma de colaborar es acercarnos a la ciudadanía desde otro punto de vista y adaptarnos a lo que nos estáis demandando, porque colaborar por un tiempo más corto, con una cantidad menor y para una causa en concreto, también significa ayudar.